Hola, yo soy Marcela Guiral, hija de Ana y Alberto, hermana de Mónica, tengo un gato que se llama Negro y un esposo que se llama Fabio, que tiene el pelo invisible. Hoy quiero hablarles de Humo Rojo, una historia de Perla Suez. Perla Suez es una escritora argentina, escritora de libros para niños, pero este libro obviamente no es un texto para los más chiquitos. Es una historia que ahonda en los temas familiares, un tema que me gusta mucho, por todo el tema de Medellín, de Antioquia, del mundo, todo el tema de conflictos. Quizás han leído mucho sobre estos asuntos, pero aquí la trama es de dos hermanos, de Oscar y Tomás. Alguien pensaría en una historia como la de Caín y Abel o la de Rómulo y Remo, pero aquí el conflicto no es por un dios, sino por el papá. Un papá que tiende sobre ellos el peor de los conflictos y es la rivalidad, es el rencor entre ellos. Pelean porque sí y pelean porque no, por la mascota, por un balón en el colegio, porque una chica nueva les gusta a los dos o incluso por la propia mamá. Una historia que va develando a cuentagotas todo el rencor que se teje entre ellos, como lo va mostrando Perla Suez, un misterio que va develando poco a poco. Van creciendo, pero el destino no borra esa rivalidad que tejió entre ellos el papá. Así que lo único que tiene que pasar es el exterminio de uno de los dos. Para muchos lectores la historia es demasiado cruel, el lenguaje es demasiado tosco y les parece terrible que se nombre al papá como el responsable de ese odio entre los hermanos. Pero justamente es lo que nos va mostrando Perla Suez y quizá es su intención. Mostrar esa dureza del lenguaje, pequeñas estampas, porque van a ver que los capítulos son muy cortos y que te van llevando por la historia de una manera rápida. Podrías pensar incluso que estás viendo una película. Perla trabaja mucho estos temas. Ella viene de una familia que vivió la violencia y quiso retratar un poco esta historia que le contaron alguna vez en su casa de dos hermanos que se odiaban a muerte. Ella es ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, que es un premio para mujeres escritoras. Así que muy recomendado todos los textos, incluso de niños también. Si quieres antojarte de más libros y no tienes tiempo de ir a la biblioteca, pues Letra Inquieta TV es una buena opción para que busques historias para leer. ¡Un abrazo!